El tema del día. Bueno, el tema del día es ponernos un poco hoy en la persona de Carlos Watson y en la persona de Javier Delgado para ver qué pueden estar pensando el día de hoy, tanto el señor Watson como el señor Delgado de la alineación titular de Liga Deportiva Alajuelense y del Deportivo Zaprisa. Un equipo alajuelense que ya tiene todos sus regresos, incluso ya recuperó a Kenner Gutiérrez que ya estaría listo para el partido de mañana, por lo menos es lo que dice Cristian Oviedo, el asistente técnico de Alajuelense, donde dice que ya entrenó con el grupo a ver si le podrá alcanzar y en el caso de don Carlos Watson me parece que va por un poco las variantes, a ver si volvemos a ver y analizar este tema de las variantes en el Deportivo Zaprisa. Al día de hoy ya ambos técnicos están con su esquema ya totalmente listo y con sus jugadores totalmente alineados para el partido de mañana. ¿Podrá cambiar algo Memo, algo dentro de estas circunstancias, estas horas y cuál sería para usted ese once estelar que podría tener Liga Deportiva Alajuelense para empezar con el equipo casa? Bueno, a mí me parece que está obligado a acercarse a lo que tenía la liga en relación con lo que era su equipo titular y para ir de adelante hacia atrás, McDonnell con Ortiz, Madrigal con Guevara, Valle, ahora que Hernán dijo que es, ¿cómo dijo? Conservador, conservador fue, Valle con Gavas y yo no sé si fue ese término, me va a disculpar, pero tradicional, el equipo tradicional de la liga. Yo soy conservador. Es con Valle, con Valle y Gavas, Madrigal y Guevara, y después Salvatierra con Menezes y Kenner con Cummins y por supuesto Pemberton. A ese equipo debe de acercarse, me parece, Javier Delgado en relación con la liga. Sí, a pesar de que... Se fue muy creativo. Sí, eso es lo que quería comentar, a pesar de, digamos, de tantos regresos que tiene el cuadro alajuelense, que ya puede tener a, entre otros, ya el Cuzuco puede estar, Osvaldo ya está, ya tiene como su 100% de planilla. El que es bueno regresa, el que es bueno regresa, y podría regresar con ese regreso los buenos de la liga. Titulares, los 11. Sí, los titulares, esos son, esos son. ¿Qué dice Alvin? Sí, yo voy con... Con Patrick, en la portería. La línea defensiva, tengo una duda, si juega Kenner... A ver, la duda es, ¿quién juega? Si no está Kenner, dicen que está recuperado, ¿verdad? Que ya entrenó, ya se ha recuperado, ya entrenó. Si no juega Kenner, el sustituto era Vargas, ¿no? Si no jugaba Cummins... O Marín. El sustituto era Marín. Eso fue lo que yo aprecié de las decisiones de Javier Delgado. El sustituto de Cummins fue Marín. Y el sustituto de Kenner fue Vargas. Entonces, digamos que ahí plantearía yo una duda. En mi decisión, yo prefiero Porfirio, de los dos muchachos. Y Porfirio, prefiero Porfirio, si no jugara Kenner. ¿Verdad? En el medio campo... ¿Los dos laterales? Bueno, los de siempre, ¿verdad? Los habituales. Los habituales. Meneces y Salvatierra. Meneces y Salvatierra. En el medio campo, yo no pondría Valle. A mí me gusta más el juego de Claros. Me parece que la recupera y la da mejor que Valle. Valle quita muy bien la bola, que es su virtud, pero no lo veo tan solvente con la bola. Bueno, si está Allen Guevara, pues será Allen Guevara el titularísimo. No me queda la menor duda. Digamos, conmigo juega Allen Guevara y 10 más. ¿Verdad? Gabas y por la izquierda Madrigal. ¿Verdad? Y adelante la pareja, ¿verdad? Ideal, que es McDonald con José Guillermo Ortiz. Esa es la liga. Y en Zapriza no hay mucha variante. Yo sí incluiría los dos volantes de contención. Planteo la duda de Francisco Calvo. Si hoy lo sancionan o no lo sancionan. Porque si no tendría que jugar Mora. Si lo sancionan, pues va Mora. Y si no, entonces tiene que jugar Francisco. Ahí no hay la menor duda. ¿Y no le gustaría, Alvin, o como posibilidad poner a Miller de lateral izquierdo? No. Y meter a Gabriel Vadillo. Me parece que Miller y Machado han hecho un excelente dúo. Tres. Un excelente dúo. ¿Verdad? Y en el medio campo sí me gustaría ver la variante de los dos volantes de contención. Martínez y Guzmán eliminaría a Hansen, Hansel, perdón. Es que Hansen y Hansel se me confunden. Hansel y pondría a Diego Calvo por la derecha al insustituible Marvin Angulo y al sustituible Colindres y adelante Esco. Esa sería la alineación. Esa sería la formación suya. Sí, con dos volantes de contención como lo planteó. ¿Sacrificando a Hansel Arauz? A Hansel Arauz. Y poniendo a Diego Calvo abierto por el sector de la derecha. Exactamente. Muy bien. Y me faltó preguntarle a Memo lo del Zapriza también. A ver qué tortón se jala Diego Calvo. Si yo fuera Carlos Guaxun. Yo me quedo con el Zapriza, también constante de Carlos Guaxun. Yo no saco ni a Hansel ni a Diego Calvo, no meto a Martínez. Me lo juego con Guzmán siempre. Y apuesto al manejo, al control de balón del Zapriza que ha tenido. Me parece que el Zapriza, así, puede tener lo que hemos visto y puede ser tan agresivo también como lo hemos visto. Sin llegar con esos dos volantes de contención. Solo con uno se la juega. Con David. Me la juego. Poniendo a Marvin Angulo, Hansel Arauz, Diego Calvo, Colindres. Y Esco. Y Esco. Don Hernán, ¿cómo lo analice usted? Poniéndose hoy en los zapatos de don Carlos Guaxun y Javier Delgado. Pareciera que la conformación más fácil de armar o de poner el Deportivos a prisa. Por la regularidad que han tenido sus jugadores y la constancia de don Carlos en mantenerlos. Pero bueno, Alvin ya planteó los dos convenciones ahí. Yo voy con la línea de Alvin. Yo sí le creo a don Carlos Guaxun. Usted dice que no le cree cuando dice. Yo le creo a Juan. No a don Carlos. Porque don Carlos no ha dicho sí o no. Él dijo, ya probé y decido. No ha dicho, voy con dos volantes. Esa es como, digamos, la aclaración que yo haría. Pero lo dice. Don Carlos dice, ¿puedo jugar con dos volantes o puedo jugar sin un volante? O sea, lo que llama la atención es que lo haya dicho. Porque lo normal es que estuviese jugando solo con uno. Sí. Ese sería el esquema, como dice Memo, ese sería el esquema del zapriza. Sí. De todo el campeonato. Si usted me dice que va a salir con dos convenciones, igual que Alvin cambiaría. No, yo lo haría. Yo siendo Watson haría eso. Claro. No sé si don Carlos va a hacer eso. Pero yo siendo don Carlos haría eso. Sí. Con todo el respeto que se merece. Va a la casa de la Liga Deportiva de la Jolense. Sí. Puede plantearlo de arranque. De arranque. O dependiendo cómo vaya el partido, esa situación. Esa situación dentro de las variantes. Lo de Calvo, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Pero si está habilitado, va a jugar Calvo. Va a jugar Calvo. Y de Mora. ¿Cuál Calvo? ¿Francisco Calvo? Francisco, sí, Francisco. Lo de Diego también yo lo veo en la titular a Diego. Sí, yo voy mucho con lo que ha planteado Alvin con Hansel Arauz. Creo que esperaría la sorpresa. Esa que todavía quedan revanchas pendientes con Diego Calvo y la Liga. Sí. También está abiertísimo eso. Está muy reciente, ¿verdad? Seguida ahí, media abierta. Muy reciente. Que hay que agarrar el lado positivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Carlos, me imagino que le da el lado positivo. Claro, claro, claro. El jugador siempre va a querer demostrar algo más ahí. Seguramente. Sí. En la de la Liga, la planteo pensando, pensando en esa Liga que arrancó el campeonato. La que tuvo la mayor regularidad, la que fue líder en su momento, un equipo que en casa muy sólido, muy fuerte. Creo que ahí estaba Salvatierra. Tengo mis reservas porque al principio jugó, creo que fue Marín, ¿verdad? El que estaba jugando. Sí, las primeras cinco o seis jornadas, Sistema Marín. Porque a Cummings no le había llegado el pase internacional. Pero me está claro, también, ¿verdad? Me está claro, no de jugador. Me está claro que si Kénel Gutiérrez está para jugar, Kénel juega. Sí, claro. Kénel juega. Con Cummings y con Meneses. Y yo planteo en la Valencia una línea con dos volantes también de... Salvatierra por la derecha igual, ¿verdad? Sí, Salvatierra por la derecha, sí. Con Claros y con Valle en el medio. Y adelante voy con... Bueno, voy con... Con Ortiz, Gavas, Diego Madrigal y McDonald. Me parece que esa va a ser la de la Liga. Dos condiciones a pesar de jugar en casa. ¿No juega Allen Guevara? Ah, sin Allen Guevara. Sin Allen Guevara. Sin Allen. ¿Por qué? ¿Por la lesión o porque...? A Allen lo sacaron de ritmo. Sí. Lamentablemente para... Lo sacó. Lo sacó, don Javier. Lo sacaron, sí, bueno, lo sacó. Digamos, lo sacó el técnico de ritmo. Le empezó a reservarse un jugador importantísimo en el equipo. Bueno, se le lesiona ya situaciones adversas. Pero no entendimos eso. Yo no lo entendí nunca. Nunca lo entendí. Y le quitó ritmo a un jugador que creo en Alajuelense nunca había tenido una participación tan regular. Tan regular arrancando como titular. Tantos partidos arrancando como titular. ¿Te sirve Allen más de titular o de variante? Si vas perdiendo o tenés que ir a la frente. Si se habla del Allen, del inicio... No, a hoy. A hoy lo prefiero de relevo. ¿De relevo? Sí. Por la bajada de ritmo que le hicieron. ¿Para qué? No, yo sí lo incluiría en mi ligación titular. Conmigo juega Allen Guevara y diez más. Más estando diez... Perdón, más estando en casa. Que tienen que ir a apretar un poco el ligado. Por eso le digo, Allen Guevara, yo no sé si en algún momento, Alex, que se acuerda bien de todos estos detalles. Y ustedes, ¿cuándo ha sido Allen Guevara la figura que significaba en la liga como lo que ha representado desde que arrancó este campeonato? Creo que nunca había tenido la vez que era como el hombre que llevaba el peso de la creación del juego. Hernán, yo no me acuerdo. Me parece que yo no estaba en deportes, por eso no tengo muy claro lo de los años. Pero yo sí me acuerdo a Allen Guevara anotar un golazo en Honduras cuando el portero le sale. Ah, sí, 4-0, ganó la liga ese día. Y no me acuerdo que él entró de relevo ahí, en ese partido. En esa época Allen hasta era convocado a la selección nacional. Y me parece que esa fue una muy buena época de Guevara en la liga deportiva lajuelense. Muy buena época. Bueno, por eso le digo, si te acordás de esa, puede ser que por ahí anduviera con ese tipo de rendimiento. Pero casi siempre ha sido más... Una vez agarró a Michael Barquero en el estadio de la abuela. Y le pegó una clase de bailada. Era el primer clásico de Barquero, por cierto. En el primer clásico de Barquero, de Michael Barquero. Y me parece que esa era una buena época de... Mejor que esta. Es que yo he visto regular al Cuzuco en la liga. Cuando ha estado en condiciones al tope, me parece que ha sido un jugador muy regular. Yo voy... ¿Con cuál empiezo, Juan? Que se quiera. No lo diga. Vamos con el local, si quiere. Voy con la liga. O sea, sí, yo sí tendría algunos cambios. Yo pondría, evidentemente, a Pemberton, ¿verdad? Es intocable ahí. Salvatierra y Menezes. Y Cummins, que son intocables. Pero yo creo que me la jugaría con Marín. Con lo de Gutiérrez, Hernán, creo que estaría aplicando lo de falta de ritmo. Gutiérrez no ha jugado mucho este torneo. Ha estado mucho tiempo lesionado. Salió lesionado en su último partido. Está llegando muy justo y me parece que Marín no ha desentonado. Y es de esos jugadores que quiere comerse el mundo. Deme la oportunidad para demostrarlo. Entonces, yo me la jugaría con Marín. No sé si al final Javier Delgado tomará en base de cuenta de esto. Quiero insistir en que el cambio ha sido Marín, Cummins y Vargas, Kenner. No, a Vargas no lo veo jugar. Por eso, digo yo. Lo que quiere decir, Alvin, es que cuando Cummins no está, el que lo ha sustituido es Esteban. Sí. Y cuando Acosta no ha estado, el que lo ha sustituido es Kenner o a Pablo. No veo inconveniente en que Marín juegue ahí. No, no vería inconveniente. Es más, veo que supera a Porfirio porque Porfirio ha tenido, a pesar de la experiencia, que es una ventaja que podría tener Porfirio, ha tenido... Bueno, no ha sido muy regular Porfirio. Incluso hasta la afición se ha estado metiendo. ¿Por qué se puso Porfirio? Porque a mí me gusta cómo juega Porfirio. Claro, pero dentro... Es más, a mí me parece que el Porfirio... Ok, vamos a hacer dos cosas. Uno, el Porfirio que antes de irse a Estados Unidos era un jugadorazo de primer nivel. Cuando vino a Estados Unidos, Porfirio tiene que entender que bajó su ritmo y su nivel. Pero sigue teniendo mucha velocidad. Me parece que defiende bien y él es de reacción rápida. Y eso a mí me gusta en un defensa central, que tenga reacción rápida. ¿No te parece que se deja a veces mucho la bola? Sí, sí, sí. Eso estábamos claros. No, no, pero yo las condiciones... Pero yo las condiciones de que él es rapidísimo y marcadores... Tiene buen juego aéreo también. Sí, y me gusta más que dos muchachos para un clásico de este tipo. Pero vean que la situación de los centrales, de la Liga Deportiva de la Valencia, para todos es muy parecida. Porfirio hasta hace poquito regresó. Sí, se ha lesionado. O sea, Kenner, que estás planteando también, digamos que... Todos han pasado lesionados. Todos han pasado lesionados. Hasta este muchacho maringa. Fuérdense. Fumings también se lesionó y la expulsión ahora. Entonces, hablar del ritmo, del rendimiento de esos jugadores, a todos habría que ponerles el signo de pregunta encima. Hay que ponérselo encima, ¿verdad? Pero en el cierre. ¿Por qué? ¿Ah? En el cierre quieren poner los más regulares. No han jugado. Vean que hasta... Pero Esteban, a mí lo que me... Pero, ¿verdad? Es que solo Alex está poniendo a Esteban Marín, me parece. Creo que Memo no lo puso, ¿verdad? No, no, no. Ni usted tampoco. No, yo estoy poniendo a... Si está Kenner, ¿qué le juega? Yo dije, de los tres, si hay que escoger uno que no sea Kenner, pues Kenner no está en condiciones, porque eso solo lo sabrá Javier y el cuerpo técnico. Si Kenner no está en condiciones, yo prefiero a Porfirio que cualquiera de los dos muchachos. O sea, usted pondría a Kenner de primero, a Porfirio de segundo y de tercero, a los dos muchachos. A los dos muchachos. En indiferencia de... Sí, sí. Sí, a mí lo que me llama la atención es eso, que Esteban Marín ha tenido, incluso, debutó un clásico en el estadio de Ricardo Zapriza y lo hizo bastante bien. Ha demostrado tener condiciones. Ok, no nos vamos a poner de acuerdo, pero cada uno dio su nombre. Yo pondría a Valle, pero va a jugar Claros. Evidentemente, más que ratificado por parte del técnico, que el que prefieres a Claros, y lo pondría a Congabas. Abiertos pondría al Cuzuco y pondría a Madrigal. Y adelante Ortiz y McDonnell. ¿Está bien? Creo que es muy cerca del equipo con que arrancó la Liga, salvo que Acosta, que no puede jugar. Alex, usted hizo mucho alboroto y solo un cambio hace, nada más. Yo no hice ningún alboroto. Por el centro de la defensa. El centro de la defensa. Marín. Nada más, ¿verdad? Sí, sí, Marín. Tiene casi que... Y lo de Claros, ya le digo. Yo me quedo con Valle. Yo me quedo, pero el técnico va a poner a Claros. Lo que estoy analizando es que las dudas nuestras o las variantes son en la defensa central y en el volante de contención. Casi que no hay cambios en los laterales, en la portería, en el compañero de Cummings, en Cummings, perdón. Bueno, prácticamente las dudas son en el acompañante de Cummings, en los volantes de contención y por ahí lo de Allen, quizás, pero por eso está. Estamos como de acuerdo, ¿no? Sí, es que a esta altura del campeonato ya deberían de estar más que sabidos los equipos titulares, ¿verdad? Los cuadros titulares, por allá que el técnico quiera hacer alguna variante en la parte que le genere en lo táctico, en lo estratégico, algo diferente con algún jugador, pues sería casi una sorpresa, porque lo que han trabajado es durante todo el año formando el equipo, la temporada formando el equipo, para ahora tener su equipo más fuerte en semifinales, su equipo más sólido. La liga, bueno, la liga ha pasado por situaciones especiales que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Las lesiones, expulsiones, castigos y todas estas situaciones han afectado a ese equipo titular que por ahí tenemos diferencias con uno o dos jugadores, ¿verdad? Bueno, con uno o dos jugadores, uno o dos puestos. Antes de que Alex dé lo del Zapriza, ¿le faltará el Zapriza? Sí. Un adendum. Así como hemos hablado de que el clásico es algo adicional, diferente, los jugadores que pueden venir jugando bien pueden jugar mal, pueden desaparecer en un clásico, eso ha pasado. Yo no puedo descartar a nadie simplemente porque no haya jugado o porque le cortaron la actividad, porque el clásico podría despegarse y volar. Entonces no podemos, digamos, decir que este porque no tiene ritmo no lo va a tener en el clásico, o este porque viene con ritmo lo va a tener en el clásico. A eso no se le puede apostar porque es un clásico. Cierro el... Ahora, si aparece disco en la alineación titular sería sorpresa. Claro, pero tendría que banquear a Madrigal. O a otro. O a Gamas. Y si aparece Osvaldo Rodríguez, que también ha sido otro de confianza, ¿verdad? Osvaldo Rodríguez ha estado en alineaciones donde ha dado sentado a otros de más peso, ¿verdad? No sé, bueno. Pero eso es el técnico. Pero usted cree que no. Para mí no. Pero Discoa y Osvaldo tienen cabida en su equipo titular. No, 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 no lo puse, no lo puse. Lo que pasa es que se supone que el Cuzuco está bien, ¿verdad? Se supone que el Cuzuco está para arrancar el partido. Entonces, si está para arrancar el partido, yo pongo al Cuzuco. Si no está el Cuzuco, evidentemente haría cambiar si juega Osvaldo Rodríguez o si prefiere tener a Discoa, no lo sé. ¿Quién? Y con Zapriza. Bueno, voy con Penedo. Voy con Aubrey David por la derecha. Voy con el ídolo de Alvin, con Machado en el centro y Miller. Ya le hice la gestión, Alvin. Gracias. Creo que me la da. Si es campeón, me da la camiseta dedicada. Gracias. Y con Josep Mora. Que se va a poner Alvin, Alvin. ¿Cómo es el asunto? La camiseta dedicada a Alvin. Es que ya le hice la gestión, sí. Ah, ok. Yo pensé que era para usted la camiseta. No, pero yo lo expliqué bien, Hernán. Es peor que Machado esté en la banca, que no juegue, que esté lesionado, que Cristiano Ronaldo. No, no, no. Pero tranquilo. Sí, se preocupa mucho más. Que aunque la use de, ¿cómo se llama? De pijama, se la consigo. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? No entiendo. Que va a haber una camiseta dedicada de Machado a Alvin Obando. En caso de ser campeón. Es que, es como yo digo que Machado no es el mejor central de este país. Está bien. Y como Alex Mazón dice que es lo máximo que ha habido en este país. No, yo no digo que es el mejor. Yo relaciono que el panameño, o sea, entonces, yo relaciono que el panameño a mí no me satisface del todo. O sea, me parece que es un muy buen jugador. ¿Verdad? Por algo llega ahí, es el capitán de zapis y demás. Es más, yo no estoy de acuerdo con que un extranjero sea el capitán de un equipo. Digamos, yo, 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 yo. No, no estoy de acuerdo. No, Gaba Sestico. ¿Verdad? Sí, Gaba Sestico. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, a mí me parece que Machado no debería ser. Por el prestigio, por el honor de muchos zapisistas que han pasado a través de la historia. A mí me parece que un extranjero. No, digamos. Digamos, ese es mi gusto, es mi gusto. ¿A quién le da usted la banda de capitán, Alvin, ahora en el Deportivo Zapriza? A Francisco Calvo. Francisco Calvo. A Marvin Angulo. Ahí le tengo dos. David no, Guzmán no. David Guzmán podría ser. Por lo menos un capitán. Sí. Sí, 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 sí. Son visiones de vida, son visiones de vida. A mí, por ejemplo, es, digamos, en honor a Hernán Morales, en honor a Hernán Morales, camisa número 10 del Deportivo Zapriza en los años 70s y 80s, yo creo que no puede ser. Sí. ¿Verdad? Alvin, pero una cosita más, una cosita adicional. Yo soy de acuerdo con la parte esa del extranjero. Ajá. Pero hay que reconocer que los entrenadores han desvirtuado ese asunto del capitán, el gafete de capitán. Sí, muchos van, sí. Porque se lo dan a cualquiera. Aunque sea nacional, me parece que tampoco. Lo tiene que tener un líder, el líder del equipo. Es que eso es lo que voy. Alguien de peso en el equipo. Sí, por eso. Ah, eso es lo que voy. Pero eso soy yo. Pero digamos, yo escuchando a Carlos Watson, dice que Machado es el excelente líder. Sí. Yo no lo conozco. Yo no sé, a lo interno, si será así, no sé. ¿Y por qué por solo ser extranjero, Alvin? ¿Por qué le quitas la banda de capital si es el líder que Carlos necesita? No es una actitud xenofóbica. Es una actitud de levantar al jugador local. Para levantar al jugador local. Claro. Porque yo creo que lo extranjero debe venir y producir casi que el doble de lo que produce el nacional. Y a mí me parece que Machado no corresponde. Casi el doble para Alex Masó. Sí, pues a mí no. Sí, por eso. Pero es un líder, él es un líder. Sí, no lo niego. O sea, estoy diciendo lo que dijo don Carlos, que es un superlíder, que es un tipo que tiene que quebrarsele la uña. Incluso se le quebró la uña, la uña más famosa de este país, la de Machado. Y el tipo se mantuvo, ¿verdad? A raíz de eso se convirtió en el superjugador de la superprensa, de la zapriprensa de este país, Machado. Y digo yo, o sea, está bien. O sea, cada uno tiene una visión de vida. Cada uno tiene una forma de pensar. Yo, por ejemplo, creo que un nacional debe ser el capitán de un equipo para que levante. Y hay que buscarle una persona líder nacional para que levante. El extranjero tiene que venir a demostrar otras cosas. Alvin, además, por tradición, por ese respeto a la historia, Mario Catato Cordero, Walter Elizondo, el Príncipe Hernández, Hernán Morales, dice uno. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Chivas? Que solo juega con mexicanos. Es la tradición, es el perfil, es la línea a seguir del equipo. Entonces, ¿qué pasa? No hay ningún problema que eso se mantenga. Ya le digo, se ha desvirtuado. Pero no solamente cuando se le da a alguien de afuera, digamos que no por mucho, y a alguien nacional simplemente para rotar, y que se sienta bien, y nada más. Digamos, ese gafete no se le entrega a cualquiera. Correcto, estoy de acuerdo. Pero si el extranjero reúne las condiciones para hacerlo, yo no veo el inconveniente. Pero en todo caso me están consultando aquí, Alvin. Me mandan un mensaje. Y que no se vea como una actitud. Ok, sí, sí, no, no, no. Sí, lo que pasa, Alvin, perdón. Por eso es el ejemplo de la Chivas. Xenófobica. Antes de que Alex, de que antes... O sea, a mí me parece que el extranjero está para otro. Pero sí, es que si reúne todas las condiciones en este momento, habría que... Yo, o sea, reúne todas las condiciones... Francisco Calvo, pero Francisco Calvo no ha jugado toda la vida con Zapriza, como los que dice Guillermo Antonio Latte. Sí, reúne todas las condiciones, reúne, posiblemente reúna todas, absolutamente todas las condiciones, puesto que Don Carlos lo pone. ¿Verdad? O sea, no pongo en entredicho la capacidad de Machado para ser el capitán y el jugador de Alex Mazón. Eso no lo pongo en entredicho. Yo no pongo en entredicho a Machado. Nunca lo he puesto en entredicho. Yo lo que... Es mi gusto. Es lo que yo haría para levantar a otra persona. Por ejemplo, a mí me gustaría que Guzmán no quede tan solo en el equipo. Entonces, por eso yo propondría lo que hizo Don Carlos el domingo, otro volante de contención para que le ayude. Y además, levantaría mucho su deseo de juego. Podría ser capitán y subcapitán del equipo. Eso es como mi propuesta. ¿Ya me entendés? Sí, ahora sí. No es una actitud... Sí, sí, para aclarar, para aclarar. Porque también se puede malinterpretar. Al nacional, sí. Al nacional hay que levantarlo. Y muchas de las cosas, por ejemplo, la capitanía, el dinero que recibe. Porque cuando viene un extranjero, generalmente viene en otras condiciones. Y vea, más platica. Ganando plata. Sí, más platica. Mucho más platica. Y son de condiciones parecidas. Digamos, yo vi a, por decir un nombre, el Ribeiros, el centro delantero argentino de la liga. ¿Riveros? Riveros. Me parece que sí. Pero es un jugador que existe en el futbol tico. Y vea. O no viene. Por algo, por algo se vino a Argentina. Tiene que serlo. Tiene que ser un futbolista que marque mucha diferencia. Esa es mi teoría. Por eso es que yo quiero siempre fomentar que el jugador nacional sea capitán. Y además que gane buena plata. Es una carrera muy rápida. Bueno, yo sigo. Aquí me manda un mensaje. Que tiene la opción de cambiar la camiseta o el brazalete capitán. Que él puede mandar el brazalete capitán dedicado. Que usted escoja. Está bien. Que usted escoja cuál. Los dos. Ok, bueno. Entonces sigo con Machado. Con dedicatoria incluida. No hace falta decir quién lo mandó. No, no. Bueno. Con dedicatoria incluida. Por eso, dedicado, especial. Machado y Miller. Y Joseph Mora jugó en el primer clásico en Alajuela, ¿verdad? Él no jugó mal ese partido. Y creo que va a volver a jugar. Evidentemente a Calvo hoy lo van a sancionar. Pongo a Guzmán, evidentemente. Y si no lo sanciona, juega a Calvo. Si no lo sanciona, juega a Calvo. Lo pongo a Diego Calvo. Pongo a Arauz abierto por la derecha. Adelante a Aubrey David. Pongo a Colindres delante de Joseph Mora. Pongo a Angulo. Y a Maynoresco. Esco no jugó en Alajuela. El que jugó fue... David Ramírez. David Ramírez. Entonces yo pongo a Esco en el equipo del Zapriza. Sí. Estoy viendo que es prácticamente una... Es muy parecido a lo que hizo en Alajuela. Sí, una... En el primer partido. Y ojo. Yo no veo al Zapriza lanzado sobre el marco de la liga. Lo veo muy parecido como jugó en Alajuela ese día. Y a la liga me da la impresión de que tampoco se va a ir desbordada hacia el marco del Zapriza. Pero evidentemente a la liga la veo llevando el ritmo del partido. Yo creo que se me está adelantando el segundo bloque del programa. Porque es el sentir del clásico y del partido de Heredia Belén va para el segundo bloque. Pero quiero consultarlo, don Hernán. Es una baja sensible Francisco Calvo para el Zapriza. Defensivamente y ofensivamente en la táctica fija. Sensible. Claro, claro. Se ha convertido en un titular indiscutible. Verán que salvo situaciones especiales juega otro lateral izquierdo que es José Mora. Pero Calvo... Existe la diferencia muy grande entre Calvo y Mora en ese momento. Le ha ganado el pulso. Se ha consolidado muchísimo más en jugador. Hasta inclusive con más experiencia, ¿verdad? Por las oportunidades que ha tenido cuando jugaba con Herediano. Cuando ha sido convocado a selección. Le gana el pulso. Le gana el pulso. Creo que no hay discusión. Casi que ni se menciona a José Mora. Salvo esta situación que ha pasado. O sea, el presidente tiene que estar intranquilo. No puede estar tranquilo porque Francisco Calvo está... Podría ser sancionado el día de hoy. No, no. Es que sabe que Hernán... No, no. Calvo fue determinante en la final, ¿verdad? Por lo mismo hizo dos goles en la final. Sí, bueno. Pero es que es otro partido. Si el partido se va a jugar como en la final y ya perdió la liga. No, ¿verdad? No, el partido hay que jugarlo. Aquí estamos en los previos del partido. En el primer clásico, dice Memo. En el primer clásico. Estamos en los previos. En los previos. Después de que se juegue el partido, veremos a ver qué pasa. Analizaremos el partido. Hoy estamos hablando antes de posibles alineaciones. Qué pueda pasar. Quién toma la iniciativa o quién no la toma. Los temas que vamos a tratar alrededor del clásico del partido que no se ha jugado. Una vez que se juegue el partido, no sabremos si Angulo va a jugar un partidazo o no. No lo sabemos. No sabemos si Allen Guevara va a estar o no va a estar en la alineación. Si marca diferencia o no marca diferencia. Es que el partido ya es otra cosa. Y el clásico sí es. Y es por lo que hizo en el partido anterior. Asústense y no vaya uno al estadio. Memo, y Alvin, ven determinante a Francisco Calvo. Si es ausencia el día de hoy. Sí, porque Mora me invita a atacar por ahí. Me invita a meterme por ahí. Francisco Calvo no. Así que el pulso de Mora no es con Calvo. Porque es como que Federer jugara con Michael Chang. Una cosa así. No, no. El pulso de Mora será con otro. Disciplinario. Y en otra historia, sí. Calvo ahí, en ese puesto, digamos que está solo. Y solo así se puede meter Mora. Y es que, Memo. Sin que esté Calvo. Calvo en balón quieto, en tiros de esquina. Es diferente tener a Mora en el área rival, cabeceando, buscando un gol de cabeza. Es más, ni Mora ni sube. Porque él está para hacer los cierres. Y defendiendo, igual, Calvo te da ese plus. Calvo te da un algo más que lo de la defensa. Te lo aporta en balón quieto con el remate de cabeza. Es el mejor cabeceador del Zapriza en este momento. Sí. Lo podríamos catalogar así a Calvo. El mejor cabeceador del Zapriza. El mejor cabeceador del Zapriza. Moya, Moya. Moya, cabecea. De los titulares, digamos. Sí, claro. El mejor que va por el juego aéreo. Sí. Sí, sí. No, no, con Calvo pierde defensiva y ofensiva. Sí. Estamos claros. Y sorpresa en el Zapriza es que, ¿a quién va a meter de último momento? Que meta a David Ramírez. Digamos, que aparezca David Ramírez, que era el que arrancaba como el supuesto titular, David Ramírez. ¿Qué otro puede meterse? No. ¿Qué otro puede...? Ulises. Néstor Monge. Ulises Segura. Néstor Monge. Ulises Segura. Dylan Flores. Gabriel Vadilla. Esa es la banca del Zapriza. Este, Cabal Z. ¿Verdad? Eric Cabal Z. Eso es lo que tiene Zapriza.